Tú sabes que la verdad radica en un lugar donde nunca ves Que por más que tú quieras intentarlo ya estaré Que unos labios así no encontrarás en todas partes Y que mi corazón ya no, ya no palpita más por ti Ya no respira más así Solamente mis besos son así Solamente mi cuerpo se mueve así Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé, ¿o no lo comprendemos? Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dime solo por qué Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé, ¿o no lo comprendemos? Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dime solo por qué Ya te diste cuenta, amor Que no hay en el mundo alguien que te ame como yo Que te bese y te acaricie como yo No pidan que te entienda Olvídate de mí, mejor date la vuelta Así como lo hiciste cuando te fuiste Ahora disfruto solo, yo ya no estoy triste Creíste que iba a morir por ti Y ya ves que yo sigo aquí Con otra mujer soy feliz Ya lo nuestro llegó a su fin Creíste que iba a morir por ti Y ya ves que yo sigo aquí Con otra mujer soy feliz Ya lo nuestro llegó a su fin Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé, ¿o no lo comprendemos? Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dime solo por qué Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé, ¿o no lo comprendemos? Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dímelo, solo por qué Simplemente aléjate de mis pasos Lentamente te explicaré cómo lo hago Ni la llamada, ni el mensaje que me hacías Evitarán que yo besé otra boca rica Y dime lo que pasa, dime lo que sientes Cómo haces pa' olvidar rápidamente Recuerda las promesas que me hacías Para luego irte lejos dejándome vacía Tú, amor, soy yo Y ahora yo Vivo a mi modo Ya no te amo, no Tú, amor, soy yo Y ahora yo Y ahora yo Vivo a mi modo Ya no te amo, no Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé Dímelo, no comprendemos Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dime, dime por qué, por qué Dime por favor, ¿qué es lo que estás buscando? Dímelo, no sé Puedo, no comprendemos Dímelo, tal vez, a ver si lo procesó Dime, solo por qué LA, Luis Arigote Tú sabes, viene El futuro JR, Loais Jackson Producer Dímelo, Cachi Y en sí Tú sabes Que la verdad radica en un lugar donde no cabes Que por más que tú quieras intentarlo ya es tarde Dímelo, Cachi Dímelo, Cachi Dímelo, Cachi Dímelo, Cachi